Este Día de las Madres y Sui Géneris, diferente, en contingencia, histórico. Mayra, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, buenos días a todos los puenteros. Mira, sí, pues hoy vamos a hablar de este tema no tan polémico de ahorita con lo que estamos viviendo en esta cuarentena, pero creo que podemos hacer muchas cosas desde casa, ¿no? Yo como mamá, pues también tengo una mamá y ella vive fuera y quisiera también festejar con ella, pero pues obviamente por esas circunstancias pues no se puede, ¿verdad? ¿Qué les sugiero? Pues mira, desde que estamos en casa podemos poner, si hay niños pequeños o hay adolescentes, pues o el papá, el reloj a las 12 para cantarle y darle serenata en casa, ¿verdad? A la mamá empezando por una serenata. ¿Cuántos no le llevan serenata a las mamás? Entonces pues ahora lo vamos a hacer los que estamos con ella dentro de casa. Otra de las cosas también es que podemos prepararle un desayuno rico, llevárselo a la cama, de que no se levante, que ella no nos atienda en la mañana. O bien, si no queremos o no podemos preparar, pues podemos pedirle algo a alguno de los restaurantes que están ofreciendo sus servicios y mandarle y traerles desayuno a casa, ¿verdad? También cuando hay niños pequeños ahorita que están en clases y que están utilizando, en clases virtuales y que están utilizando pues materiales de papelería, pues los niños son muy ingeniosos, ¿no? Desde hacerle un dibujo y ponerle ahí algunas palabras a las mamás o hacerle una tarjeta con materiales que tengan ahí de papelería. Esos son los recuerdos que nos quedan siempre a las mamás, de lo que nos hacen nuestros hijos, ¿no? Sobre todo el ingenio que tienen y el que nos pongan, te amo mamá, pues eso nos transporta, ¿no? Regálan un video familiar con fotos de los momentos importantes. Los niños ahorita o los adolescentes, inclusive los papás, muchas veces tienen pues la facilidad de entenderle a los programas y podemos hacer un collage de fotos con momentos importantes familiares donde pues a lo mejor desde cuando estaba embarazada de nosotros, de los hijos y así. Y eso pues lo puedes pasar y para que ellas emocionen, no creo que sería un buen momento para recordar esos tiempos, ¿no? También, ¿por qué no? Cuando hay niñas en casa, también pues las niñas podemos regalarle un spa a la mamá en casa, pintarle las uñas, a lo mejor plancharle el cabello, secárselo, hacerle una mascarilla con cosas que podemos tener de casa, ¿no? Que hay en algunos tutoriales de YouTube y eso viene en cómo hacer mascarillas caseras y eso con productos que podamos tener en casa. Entonces, así como que regalémosle eso a la mamá también para que pueda descansar y además se van a divertir. Otra de las cosas, que ese día la mamá no limpia nada de casa, ayúdale en la limpieza. Desde que te levantes, o sea, para que la cocina, las recámaras, todo, ayúdale y también prepárale, ¿por qué no? Una comida que a ella le guste, su comida favorita, ¿no? Si se puede, como decía ahorita y no lo sabes preparar, pues también puedes pedirla, ¿no? A alguno de los restaurantes que están ofreciendo sus servicios. Otra de las cosas también que podemos utilizar es hacer un enlace familiar en alguna plataforma para poder convivir con los que no pueden estar con nosotros, con los que de alguna manera están lejos, con los que están en su casa, cuidando la sana distancia. Y bueno, todo eso que nos han recomendado, pues puedes ahí estar un sinfín de tiempo. También pueden estar muchísimas personas, de dos o más, y entonces pues abre una reunión familiar, ¿no? En alguna de esas plataformas y creo que también eso puede ser muy benéfico para poder estrechar los lazos y decirnos, pues, las cosas y pasar un tiempo. Inclusive podemos estar en ese video viendo y haciendo cosas al mismo tiempo, ¿no? También algunos de los negocios que están ofreciendo algunos regalos, pues le puedes enviar un regalo de flores. Hay florerías que van a estar llevando a domicilio, solamente lo puedes ordenar por teléfono, algo que le hayas comprado en línea. Y bueno, aquí no se trata de solamente el consumismo, quiero decir, sino de todas las iniciativas que podamos tener. No son los regalos, es el tiempo de calidad que podamos pasar con ellos. ¿Cómo le podemos hacer sentir? Porque obviamente, pues, es un día, ¿no? Pero, pues, todos los días podemos festejarlo, ¿no? Y que no se vuelva también en el consumismo, porque también mucha gente quiere salir a comprar un regalo, a llevarle algo. Pero creo que es importante que tomemos las medidas y que podamos utilizar lo que nos están ofreciendo ahorita, pues, las ventas en línea o los servicios a domicilio, ¿no? Pues, ¿qué no? A media tarde, después de comer, pues, partir el pastel. Si le compraste un pastel, y si no, pues, también se puede hornear un pastel en casa. Y si no tienes pastel, pues, a lo mejor con pan, pan de lo que tengas, o galletas. Pero el chiste es convivir un rato y hacer amena a la media tarde, después de la comida, la sobremesa. Y posteriormente puedes jugar juegos de mesa. Jugar lotería, jugar a vagamo, jugar al uno, jugar a alguna, este otro, lotería. Aparte de eso, pues, damachinas, lo que tengas. ¿Para qué? Para que haya una mayor integración y que también ella se sienta, pues, que de alguna manera te puede reír, ¿no? Te ríes mucho cuando juegas los juegos de mesa. También puede ser que hagas un cine en casa. Prepara palomitas, botanas, y que la mamá elija qué es lo que quiere ver, una serie, una película, qué es lo que le gustaría ver, y que todos se reúnan ahí, al menos los que estén en ese momento con ella, pues, disfrutándonos, porque de alguna forma, más que nada, es estrechar los lazos y pasar un día lo mejor que se pueda con lo que tenemos. Eso es bien importante, porque tenemos que ser agradecidos con los que tenemos. Y lo que estemos en ese momento con las personas, pues, así nos toca. Y hay que disfrutarlo. No hay que decir quién no está y que quiero estar allá. Y creo que es muy importante que pongamos atención en que la vida hay que disfrutarla con las personas que estemos y con quienes tengamos la oportunidad de participar. Y, pues, bueno, creo que es importante. Los niños tienen mucha inventiva y, pues, hay que festejarla. Yo me debuté, imagínate, ese día con mi mamá hace 33 años. Mi hijo cumple 33 años el 10 de mayo. Entonces, es un día muy especial para mí también, ¿verdad? Y para mi hijo, ¿no? Pero, pues, ese día es doblemente especial para mí. ¿Qué le dices? Muy buenas ideas y todo. Para cerrar, ¿qué le dices a la gente, por ejemplo, que acostumbraba ir a los panteones y que sigue todavía en un duelo con la mamá? Mayra, por ejemplo. Bueno, son tradiciones que yo creo que tenemos que seguir de alguna manera, porque yo respeto mucho, ¿no? Hay gente muy querida que también está ahí. Pero tenemos que ser conscientes de que no siempre vamos a poder hacer las cosas. ¿Qué pasa si lo pospongo? ¿Qué pasa si no lo celebro el 10 de mayo? No pasa nada. No pasa absolutamente nada más que en mi interior, porque es una creencia. Es una creencia. Es un día. Pero eso es lo que yo tengo que trabajar, mis creencias. Puedes hacerlo otro día. Ten cuidado, porque yo creo que las personas, y te digo, tengo gente muy querida que ya está enterrada y que está en un panteón y que de alguna manera en este momento no se puede visitar, pero se puede visitar cualquier otro día. Cualquier otro día. La misma intención de ir, estar ahí, llevarles flores o lo que tú hagas cuando vas al panteón, lo puedes hacer cualquier otro día. Yo creo que aquí la intención es lo que basta. ¿Verdad? Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Porque obviamente, te digo, son tradiciones, son costumbres, pero si no fluimos, mis Alberto, si no nos adaptamos a las nuevas cosas que tenemos, nos vamos a atorar, nos vamos a frustrar, y vamos a sufrir. Y entonces, no estamos fluyendo con la vida. Hoy es este momento, mañana será otro. Pero mi realidad es esta, ¿qué voy a hacer con mi realidad? No con lo que quiero que sean las cosas, con mi realidad. Y mi realidad es la que estoy viviendo ahorita, no lo que yo quiero vivir. Y a veces eso hace que se pierda, pues, la responsabilidad o simplemente se pierda la paciencia. Sí es cierto que queremos seguir saliendo y haciendo las cosas como normalmente, pero los que estamos vivos, los que de alguna manera estamos hoy, este día, disfrutemos con lo que tenemos. Lo demás va a venir por añadidura, pero tenemos que ser muy conscientes de que la vida sí es, no es como lo quiero, es como es. Sí, es como es. Mayra, ¿dónde te pueden contactar? Mayra. Mira, estoy en el celular, 6621-895592. Twitter, Nieblas Mayra, y mi Facebook y mi Instagram, estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas. Muy bien, ¿puedes repetir, por favor? Sí, 6621-895592. Twitter, Nieblas Mayra. Y mi Facebook y mi Instagram, estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas. Y también les recomiendo, regálenles terapia también, en este caso para cuidar la salud mental, por todo lo que estamos viviendo, y con todo gusto les puedo dar una consulta para que les regalen también a sus mamás, y ustedes mismos. Hay que cuidar nuestra salud mental también. Órale, aprovechen, totalmente, es la base. Gracias, Mayra. Buenos días. Muy buenos días y felicidades a todas las mamás. Igualmente. Un abrazo desde aquí. Hasta luego. Igualmente, cambio la señal media cable, me quedo en la plataforma de Proyecto Puente.